que a la hora de sentarse a tomar los alimentos, bendicen, que hacen oración juntos cuando salen de viaje, etc. Pues eso mismo hay que decirles a los demás que hagan, que no nos contentemos con estar juntos físicamente, sino también estar juntos espiritualmente, estar en comunión espiritual con Dios y entre nosotros, para poder ir haciendo de nuestra casa una auténtica iglesia doméstica. Donde nace la iglesia pues es en mi casa, ahí es donde estoy yo formando la iglesia universal, el núcleo, la senda está ahí en mi casa. Por eso es tan importante que oremos juntos, que estemos atentos a la voz de Dios juntos, que nos ayudemos a discernir unos y otros lo que verdaderamente Dios quiere de mi persona, de mi familia. Ayer, ayer sábado, ayer fuimos con los niños de confirmación, los adolescentes que se están preparando para la confirmación, a visitar el asilo de ancianos. Y pues el 99.9% de los chicos que fueron jamás habían ido a la silla y no tenían así como que idea de cómo era el asunto ahí. Creo que había ido uno de ellos con los de la secundaria y los demás no. Y pues se encuentran ante una realidad que desconocían. Y pues ya platicando un poquito con ellos, estaban verdaderamente asombrados de cómo de cómo era necesario que existieran esos lugares, ¿verdad? Dices tú, bueno, pues cuando ves el ancianito, la ancianita, una persona sola que no tiene una familia, pues qué bueno que existen lugares así. Pero escuchamos de alguien, de al menos uno de ellos, que platica que tiene hijos, siete. Siete hijos, de sus siete hijos, pues ninguno, ninguno ha sido capaz de hacerse el cargo de su papá. Era un señor que nos platicaba. Y pues viendo esto, ¿de dónde brota? Pues de la triste realidad de que mi casa, mi hogar, no es una iglesia doméstica, no ha estado ahí presente Dios. Y cuando no está presente Dios, pues no está presente el suficiente amor para poder comprender que cada uno de nosotros, cada miembro de la familia, es templo del Espíritu Santo, se merece todo mi amor, todo mi respeto. Y pues de mi padre, de mi madre anciana, de mi abuelo, de mi abuela, pues más, ¿verdad? Porque de él, él ha sido transmisor del amor de Dios para mí. Entonces, se merece un lugar, un espacio en mi casa, en mi mesa, en mi vida. Y pues eso es triste, ¿verdad? Y venían los chiquillos así como que, ay, sorprendidos de hasta dónde llegamos. Viene esto, pues, a relación de la necesidad de que esté Dios presente en mi casa, en mi familia. La familia está llamada a ser misionada, es decir, a ser evangelizada y a ser misionera al mismo tiempo. Con la, eh, con este, por ejemplo, este testimonio de vida cuando atendemos a nuestros papás ancianos y mis hijos están viendo que yo atiento a mi padre y a mi madre, pues yo ya los estoy evangelizando, ¿verdad? Si mis niños ven que vamos a visitar a los abuelos, al menos una vez a la semana, que estamos atentos de ellos, que estamos atentos de la vecina, del vecino que está solo, de lo que se necesite a la familia, así yo ya estoy haciendo misión en mis propios hijos, los estoy evangelizando, les estoy dando a conocer que Cristo llega a sí, a través de, de mi, de mi persona, llega a Cristo. Ya, de esta forma yo ya estoy evangelizando a mis propios hijos. Y, a su vez, pues evangelizo a más, nada, a todos aquellos que se sienten tocados por Cristo a través de mi, de mis acciones, de mis actitudes. Entonces, cada una de, de, de las familias tiene ese compromiso, eso es, eso es algo esencial ser evangelizador. La familia es el corazón de la evangelización. No es el, el misionero que se vaya a Uganda, o el padrecito que se vaya a la sierra de Oaxaca. Ellos son parte del, del, del equipo de evangelización del Señor. Pero el núcleo, el corazón de la evangelización está en mi casa. De ahí, que sea tan importante que mi casa esté cimentada en Cristo, para poder ser yo miembro, vivo desde la iglesia.